hola mis amores como andan bienvenidos al canal del menú del día con ron hoy voy a hacer una receta para todos aquellos que no les salen las pizzas y yo me empecé a acordar porque yo fui una vez a yo demoré años para que me saliera una pizza bien me prendí un poco más la luz de acá siente ruido de mi esposo que anda lijando afuera este ustedes saben que hice pizza licuada y fue con la pizza licuada que me salió la primera pizza en mi vida para todos aquellos que no les salen las pizza hoy les voy a hacer pizza licuada sí que esa de seguro de seguro te sabes si a mí me salía ustedes también sí sí porque esto levantando un poquitín y poquitín a ver un poquitito vamos a dar de hoy la receta va a llevar tres huevos si el horno ya lo tengo a 180 grados ya lo tenemos calentando 180 grados el horno tres huevos enteritos un vaso de leche como dice la receta un vaso de leche ¿cuánto tiene para usted un vaso de leche el vasito? 250 gramos de leche ¿no? más o menos no tomen eso vamos a ver un vaso de leche vamos a traer este vasito es largo pero es finito 200 gramos ok un vasito de leche ahora dice media taza de aceite media taza de aceite le voy a poner la taza mía de café de aceite porque no te de la receta yo no la dejé puesta porque tengo mis recetas viejas claro serían las tazas que yo tenía hace mil años ¿no? dice yo no recuerdo chiquilina la taza que yo tenía en aquel momento te digo la verdad vamos poniendo así 64 gramos miligramos gramos ¿ya? adentro de la licuadora acá ya quedó todo bueno ahora voy a sacar esto de acá empieza el colador este lo voy a usar como sornidor ¿sí? adentro del sornidor vamos a ponerle dos tazas de harina lo hacemos así estamos en el descarte de acá también voy a ponerlo otro voy a hacer todo acá y voy a poner royal royal o polvo de hornear según el periodo de ustedes una buena cucharada una cucharada grande lo vamos a poner todos juntos y lo voy a poner acá ok esto está todo en medio que si esto no nos puede salir mal yo lo hacía de todas las maneras de mis tías todas que me hacía así ponía allá, ponía acá, sería aquí nunca me salía una vez lo hice a los 22 años ya estaba casada ya tenía Bruno las pizzas no me salían qué bronca que me daban porque es algo tan fácil pero bueno, acá tenemos los huevos, el aceite y la leche no hay sal no hay nada ahora Estaba haciendo mi bolsa, de gato. Salida con un bolsa. No lo puedo provocar. Salida con un bolsa. Salida con un bolsa. Entre el ruido de la sierra de mi esposo. Como la hora, no sé lo que tiene. Más el ruido de esto, les pido discúlpenme hoy, pero es un ruidaje bárbaro. Y esto que no tiene mucha fuerza. Lo que yo tenía es el naerno, que era de piel marrón. El pie era marrón. Digital en aquel momento, hace 35 años, que era, boom, lo último. Que sabe el pie que era una barbaridad. Ni el vaso de vidrio. Ustedes saben que el vaso se me rompió. No confié más en vaso, porque tenía todo. Le voy a poner una cucharada de oregano. ¿Para qué? Para darle un poquito a la masa. El que quiere, se lo pone. El que no quiere, no se lo pone, ¿sí? Y le voy a poner un poquito más de leche. Para que no me fuese la máquina. Ustedes, con mucha seguridad, esta receta no le va a pasar la máquina, porque van a tener una máquina buena. y que es armo también, miren. Pero la más, la más barata. Y la mueve. A ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, chiquilines. Esto ya está. Se me cortó, se no está. Porque mirá, cada rato, que no se me vaya. No sé por qué. Capaz que tengo poco de almacenamiento, por eso es que me pasa eso. La otra vez. Ya bien se cortó el internet. Tornel, que pestañea la mitad, ¿no, eh? La wifi. Hay muchas cosas para lavar, como siempre. Más cosas para lavar que... que lo he hecho. Bueno. Yo les cuento. Yo hoy espero gente, ¿no? Y que va a venir. Es una persona que está jorobada de las ardeñas. Se me dice que... Pisa. Pisa. Con salsa. Yo, a mi parecer, pienso que va a poder tomar. Ahora. Pisa. Con peso. No se lo daría porque... Los quesos tienen alto contenido en grasa. Yo quiero venir a mi casa a disfrutar, no vamos a armarse, ¿no? No sé. Y... Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno. Voy a cocinar la masa. Y después... Voy a ver cómo hago. Porque yo tengo muchas verduritas siempre. Si ustedes saben bien lo que dicen. Voy a ver cómo hago. O la quieres con verduras, se la hago con verduras. Aquí está muy tranquilo. O le pongo la salsa, que también ya la tengo hecha. ¿Sí? Quizás yo creo que no. ¿Sí? Pero lo esencial para ustedes es conocer la masa cómo se hace. Yo creo que está bien picada. Bueno. Mire cómo queda. Queda una masa líquida, ¿no? Queda una masa... de estas de levadura, ¿no? Uy, qué cantidad que queda acá ahí. Este... Por eso le digo. Le puse un poquito de oregano, porque sé que el oregano no le hace mal a nadie. ¿Ah? Y la masa que la deja. Ustedes quieren hacerla... y tenerla así, cocinada... sin... salsa de tomate, le pueden hacerla. Le pueden poner la cebolla, de pastigaza, le pueden poner las verduras. La pueden hacer solamente de queso. La pueden hacer solamente de queso con... albahaca y... algún tomatito cherry. La pueden hacer con berenjena y camurrica. Le pueden poner un boroto arriba. O de garbanzo. No. No, eso es bueno también para... para el estómago y para... la parte genosa, ¿no? También. Porque te limpia todo. Todo lo que es colegial va a limpiar todo. Entonces, por eso. Lo único que está picando es la masa acá, que es el carbohidrato, pero bueno. sé que... no tiene problema ni con la masa, entonces, bueno, para combinar la masa. Va a salir gordita, chiquilinas, ¿eh? Ya por lo que veo... va a salir gordita. No me salen. No me salen. No me salen. No me salen gordita. Como a mí yo me gusta que salga muy gordita. Voy a sacar una chiquita acá. Sacando una chiquita acá, no me va a quedar tan gordita. Porque recuerden que yo le puse arroja. Listo. Yo le voy a tomar dos. Después mira como otro día yo. Esto lo podemos congelar. Ya dije dos veces lo podemos congelar. Vio todo en tiempo real. A usted le va a pasar lo mismo. Esta es grandota porque es de 30. No importa. Aunque saca un poquito más chica. No importa. Mejor. Ayer fue una noche que yo no fui a cocinar. Como dice mi marido, vos siempre me salvas. Salvo porque... Cuando paso cocinarme y guardando en la fría. Los tarros de helado... Como dice mi nieta. ¡Ay! Tenés que antihelado. No. En uno tengo... Eso de... De garbanzo que me sobró. En otro de... Sopa, caldo. Que siempre tenemos. Me gusta tener con mi marido caldo. Este... Este... Y sobras. Hasta la nula tengo. Tengo... Tengo verdura. Tengo brócoli. Este... Tengo un poco. Que eso también capaz que lo podía poner a carrera esta pizza. Tengo que fijar. Que cocida y congelada. La voy a descongelar. Y acá me quedaría otra finita. ¿Si? Esta no va a quedar muy finita. Esta tampoco, eh. ¿No saben por qué? Porque no hay que caerla finita porque ya... Tiene polvo de hornear. Y... 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 no hay que algo rico sabor porque tiene el orégano, tiene la sal y esta pizza les aseguro todos aquellos que no les salen las pizzas, que esta pizza sale y sale deje calentar bien el horno, que es otro horno que yo tenía, que no dejaba calentar bien el horno deje que llegue el fuego a el termóstato, pongan los huesos eléctricos a 180 si es agar un buen rato, no sé cómo se manejan, ustedes no crean, yo he cocinado asado en el horno agar pero no más asado en el horno agar el que tiene lomo son como un, no sé si tiene hermosa que en el día de hoy lo hacemos para capaz que si, un día me emburra, pero no puede ser, no sé, que caliente bien, si? cuando lo caliente bien, ponen arriba y abajo y después le dan vuelta a un arriba y abajo ya está bien pronto rapidito de esa receta se quedó chiquita, una grande y una chica, fina, yo creo que van a quedar finas cuando estén prontas, yo les muestro como me quedo bueno mis amores, acá sale la primera pizza, miren como sale bien despegadita, está recontra caliente, recetas de aquelón, miren bien despegadita veo que salió fina, pero no tan fina además ustedes la pueden ver acá, vieron? yo creo que esté un poquito más fría para desmoldarla, se la muestro todas esas pintitas que ven ahí, es todo oleano a esto ustedes le ponen, queso, le ponen salsa, le ponen la común con salsa, con mozarella le ponen verduras, ya hablamos del tema, no? bueno, espero que la hagan, pizza licuada aquello que no le salen la pizza, esta pizza le va a salir es rica y le va a salir bien está muy caliente para mostrarles yo, a ver, mira la parte de abajo queda doradita también, queda linda, si? aunque podría haber hecho más piso todavía pero no quería que se me quemara bueno, espero que la hagan, espero que aprendan si? que es otra nueva opción que le doy para que ustedes puedan hacer algo lindo, rico, barato y que gusten, porque realmente gusta, si mis amores? háganla, después me cuentan cómo les fue, si? los quiero mucho, suscríbanse a mi canal, den me gusta y bueno, nos estamos mirando, nos estamos viendo por la próxima receta del menú del día con Ro, bye! Música 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 Música